Hola, soy Yudiana Aristizábal y mi esposo Felipe Garzón. Les tenemos una invitación muy especial para el próximo 27 de agosto a las 7 de la noche. A que participen en el cuarto encuentro virtual de parejas organizado por la Católica del Norte, en el que el tema central será la confianza y desconfianza en la relación de pareja. Además contaremos con unos invitados muy especiales que tratarán el tema desde las diferentes disciplinas. Inscríbete y comparte con tu pareja de un momento especial. Podrás conectarte a este evento a través de todos nuestros canales institucionales. Además podrás participar en la rifa de 5 bonos por 200 mil pesos cada uno.